¿Qué es la afinación? Un sonido en vez de como dos sonidos peleándose, déjeme demostrarle un ejemplo de lo que estoy hablando, de aquí de mi computadora voy a sacar un sonido, ojalá y se escuche bien, no sé si se oiga, ahora lo que voy a hacer es con mi trompeta voy a tocar esa misma, bueno voy a tratar, voy a intentar de tocar esa misma nota para estar de acuerdo con ese tono y si se escucha como un sonido quiere decir que si estoy, estoy bien afinado con el sonido No sé si se alcanza a escuchar bien en la grabación No sé si se alcanza a escuchar bien en la grabación pero ahí estaba más o menos bien afinadito con el tono que estaba produciendo la computadora Ahora al propósito voy a tocar desafinado, voy a tocar no afinado, voy a manipular con la embocadura para tocar, yo voy a tocar un poquito más abajo del tono que me está dando la computadora Y lo que van a escuchar son como olas de sonido, cuando ustedes escuchan eso, eso quiere decir que alguien, ya sea ustedes o el otro, está desafinado Y tienen que ponerse de acuerdo, usan su oído para hacer los ajustes necesarios para estar de acuerdo Ok, entonces yo voy a tocar un poco más bajo del tono y al propósito voy a estar desafinado Escuchen para las olas Yo no sé si se alcanza a escuchar el detalle, el detalle de las olas Bueno, lo que debería de haber explicado es este de aquí No sé cómo se dice en español, enséñenme ustedes por favor en español cómo se le llaman a estas cosas que se mueven En inglés les decimos slides y esta es la slide, es para la afinación Si lo meto hasta adentro, todas mis notas van a estar muy altas de lo normal que debe de estar Y si lo saco demasiado, voy a estar muy abajo Voy a tocar esa misma nota, así abierto y van a ver que voy a estar muy abajo del tono Ni es la misma nota, es otra nota Lo voy a meter un poco Ahí Ahí, ahí no sé si alcanzaron a escuchar Yo sí lo escuché bien fuerte aquí donde estoy Eso quiere decir que estoy desafinado Y la meta es que poco a poco vas haciendo unos ajustes bien pequeños Hasta que esas olas se desaparezcan Voy a intentar hacer eso Primero voy a tocar desafinado Y poco a poco me voy a afinar con el tono Yo también voy a ir cada Lizzo Bien, gracias a mí que voy a mejorar el inflictor de los homulusos que lo hice algunas dos o tres veces cuando me desafinaba y lo volvía a la afinación y eso es lo que es la afinación así de fácil entonces el punto es que con sus trompetas lo que primero que hacen tienen que comprar tienen que afinar con el piano o comprar una afinadora no tengo uno para enseñarles pero es una maquinita y te deja saber si estás afinado así es como se afina la trompeta tocan el sonido con el sonido más hermoso posible luego sin mover nada afinar con cómo se dice check luego van a checar ahí estoy lo suficientemente de acuerdo con el tono entonces ya no tengo que mover mi tuning slide pero por ejemplo si yo estuviera así no se va a escuchar bien ahí entonces podemos escuchar que estoy muy abajo del tono que debo de estar entonces tenemos que si estamos muy abajo tenemos que meterlo y lo contrario si sonamos muy alto del tono tenemos que abrirlo ok pero la verdad no es de preocuparse mucho ok el mejor instrumento para la afinación es aquí miren es aprender cómo escuchar nada más que esta 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 manera es esto se debe de hacer desde el principio una vez y ya no más una vez es suficiente y luego ya las demás notas toquen con el sonido más hermoso eso arregla afinación eso es algo que también quiero decirles cuando ustedes tocan con el sonido más hermoso posible muchas de las veces la afinación ya se arregla por sí sola no siempre pero muchas veces y las notas que están un poco desafinadas usen su oído para hacer unos ajustes pequeños y poder estar de acuerdo con el otro trompetista o el grupo de la iglesia o sea donde sea que toquen que claro si tocan con una iglesia es fácil todo lo que tienen que hacer es afinar con el guitarrista o con el pianista si van a tocar en una banda donde es puros instrumentos de viento pues ahí tienen que escuchar a la persona que tienen enseguida o si tienen como tubas o trombones atrás hay que afinar con ellos aunque estén desafinados pues en vez de pelearse en vez de andar peleándose pues no yo estoy correcto y tú no no hay tiempo para eso uno tiene que ser maduro el músico es maduro que eso es una cualidad una una calidad de ser músico es uno tiene que ser maduro y en vez de andar peleando con los sonidos es de ajustar rápidamente para que se escuche hermoso porque la prioridad siempre es escucharnos bien para los que nos están oyendo en vez de ser egoístas y andar ahí peleando no pues mira mi máquina dice que estoy afinado sí pero con el sonido de los más no estás afinado entonces hay que arreglar eso ojalá que me hagan me haya explicado bien en eso ok eso es todo sobre la afinación si se me ha quizás olvidado algo por favor en sus en los comentarios díganme quizás no fue no fui claro en algo ya se acabó la escuela ok entonces por favor díganme y si tienen preguntas también ustedes ya saben ahí tienen mi correo electrónico en mi sitio vayan a mi sitio a www.hector gallegos music.com para descargar material gratis y también tengo allí una cosa para vender y qué más y ahí también hay están los botones para agregarme en el facebook si es que ustedes usan el facebook y también pueden este acompañarme en otro parecido al facebook pero se llama soundcloud y allí puedes grabar sonidos de así audio y subirlos y ahí también tengo algunas cositas que grabé lo más por diversión y me gustaría también que ustedes abrieran su cuenta para yo poder ir a escucharlos también eso sería sería muy buena idea me gustaría escuchar también a ustedes ya hice un amigo nuevo que es trompetista calidad he tenido el privilegio de escucharlo en youtube y es desde españa entonces me gusta escuchar los diferentes sonidos los diferentes vibratos y articulaciones diferentes de otras de otros países lejos es para mí es algo que me gusta entonces por favor no se sientan con vergüenza compartan con para que compartir la música no importando en qué nivel van ahorita que yo todavía no llego al estatus donde yo quiero estar pero hay que hay que hay que hacerlos juntos hay que practicar juntos siento que estoy hablando mucho entonces ya terminamos que la afinación algo que se me olvidó mencionar sobre la afinación y me han hecho preguntas en los comentarios es porque a veces porque a veces saco estas valves como se dicen estas slides perdón como se dicen en español enseñenme por favor y a veces saco esta porque hay ciertas notas en la trompeta que están muy están desafinadas por ejemplo la re por lo normal que todas las trompetas están desafinadas en la re ah 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 entonces tenemos que yo tengo que sacar mi slide para estar para que esta nota está está este tono esté afinado por eso es que a veces saco ok esta va a mover como se dice este slide va a manipular las notas que contienen este y luego este slide va a manipular los tonos que usas cuando prensas la tercera y la segunda también tiene una pero esta nunca la mueven ahí la dejan como esta pero bueno esa es la respuesta a la pregunta que algunos de ustedes tenían y todas trompetas son diferentes algunas trompetas están más desafinadas que otras entonces por ejemplo mi my c sharp mi c sostenido tengo que sacar las dos bastante y en otras trompetas que he calado no tengo que sacarlo tanto entonces eso me dice que en esta trompeta especifica esa nota pues así lo tengo que hacer ok entonces les dejo con eso eh todas trompetas son diferentes aunque sea la misma marca ok cada trompeta es diferente tengan eso en mente también thank you bye bye y y y y y y